Les voy a hablar de Playstation 4 y su nuevo botón Share Ese botón en el que lo han podido añadir En el poder compartir tus momentos de gloria Por ejemplo en mi caso, mi juego favorito es Call of Duty Y hacer un kill que la verdad es super épico y quererlo compartir La verdad es muy bueno, muy muy bueno La verdad es lo mejor que le han podido añadir a la nueva Playstation 4 Los agradezco mucho y la verdad me encanta esto Me encanta poder hacerlo Gracias